La Fiscal General del Estado, Ruth Medina Alemán, informó que el juez que llevaba el caso de las menores agresoras de la colonia El Ciprés dio respuesta negativa hacia la obligatoriedad de ayuda psicológica y solo se determinó una orden de restricción que les impide acercarse a la víctima, por lo que seguirán insistiendo en la intervención psicológica, ya que consideran que las jóvenes requieren ayuda. El juez determinó que no se sometieran a un apoyo psicológico, nosotros estamos impugnando esa decisión, consideramos que sería lo más conveniente, están vinculadas a proceso, tienen la medida cautelar de no acercarse a la víctima, pero nosotros consideramos que si bien es cierto la joven de 16 se está estudiando, también necesita un apoyo psicológico y apelaremos esa decisión en beneficio de las jóvenes. El delito, por fortuna, no es de los que traen un internamiento obligatorio, no es un delito grave de los que están tipificados para ese grupo etario, pero sí queremos hacer con ello un énfasis en el cuidado que deben tener los padres. Nosotros creemos que las medidas que solicitó el agente del Ministerio Público son las adecuadas para lograr una reeducación y una reintegración a la sociedad.